¡Hey! ¿Qué pasa, mi gente? Hoy estamos acá en un nuevo video para el canal, mi gente. Muchachos, hoy estamos jugando con clanes y hoy le tocó al clan Foka. Chicos, estamos acá. ¿Quieren decir algo para el videíto? ¿Jugar una partida muy buena? A ver... Hablen. Nada, papi. Todos los que ven el video, pa. Chicos, suscríbanse, den un buen like, compartan el video. Recuerden suscribirse, que es un gran apoyo que me están dando a mí. Nos vemos con esta partidita que es mucha risa, muchos insultos entre nosotros. Pero, demasiada risa. Quédate la noche su tira. Y me salió al otro. Ah, mierda. ìH Somato, llizó la arrit praise. qué rica con y no te quedes callado lo que te digo que no escribas y los primeros mira yo ya que te voy a decir algo sin plan chill mano porque me cae bien green no creo que lo tomes a mano en el de ver en el de arriba con la pasión cáliz cordobelo por afuera si se suma acá yo la mato el de la de la de la de la de la de la que me salió afuera de verde por eso no quería salir ah y tenemos que ver más arriba por después de la de la de la de la de la izquierda muy el internet el internet el internet cuya vale ver ¿En dónde bro? Puta, el pin del choco se le da la mierda Si Ten 28 segundos green, o sea pendejo, ¿verdad? Es que quita el pendejo bro ¿Que muero ese pendejo? ¡Ay! Dueño de la empresa Mi Hey, ¿qué es? Mira, ¿qué es? ¡No, no, no! ¡Corran! A ver Uy, no mames, el del techo ¡No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas ¡Ah, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas al gordo calato a las 4 de la mañana en mi cama, a la mierda oye esas confianzas, como que gordo, esas confianzas gordo Juega lo que sea hermano, lo que él hizo Hermano, es un ánimo Súbete a la lámina, súbete a la lámina green, yo veo esto hermano, yo veo esto con un desacaso, súbete a la lámina pa Súbete a Súbete a la lámina Está aquí conmigo, añale, añale ¿No ves gente allá green? Uy, ¿qué? Este juego es un ánimo No, no es una mentira, Scott, sí, 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 o regresa, regresa green Te voy a matar, te voy a matar muchachos Oye, que la girl te lo pudo y me mata a green Uy, ¿qué es esa llave? No podemos ganar huevón, así no se gana esta No, es del SKS huevón, por eso está el ponte en su respawn No, no busques, están sus latas huevón Buena Yo ya la maté, yo la maté La maté, la maté yo Me tiró eso Ya la has matado y qué mierda Buena, gordito Buena, gordito Gordito Hay algo ahí Hay algo ahí Puta, qué rico Curale, viejo, gordito Oye green, tú deberías venir aquí a meterte a L, huevo Yo estoy cubriendo medio, papá Están campiando en su risco, un gordo, cuidado, hijos de puta Sí, sí, la están campiando, nosotros no le vamos ¿Yo? No, 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 yo no me voy ni un pedo, me voy a caer acá Tienes, papá No, 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 no No te pido mi torre No te lo maté Buena papi Sí, yo le doy La hipoputa debe estar campeando allá en... Bueno ellos plantan, voy pa... No joder Campe Bueno Bueno No sé, me vale verga, yo lo quiero que juegue aquí La voy a subir, dice... Es una partida graciosa, la verdad Fue gracioso Fue una de gracioso Gracioso tu cara Pinche gordo Te amo Dame Abrazame Y desnudo también Bomb spotted ¿Qué crees? ¿Que yo soy ciego o qué? Tengo uno en B Sí, abajo está el del SKS No puedo ir a traer la bomba a la mía porque no es lo que se puede hacer Tengo dos en B ¿Me voy a buscar desde el segundo? No, ellos tienen bomba afuera en su casa Buenísimo, muchachos Buenísimo, muchachos Buenísimo, muchachos Calla manco de mierda Tengo un poco Tengo dos en mis No, yo le voy a jugar Tengo dos espectáculos Yo le voy a buscar Y yo le voy a mover Tengo dos espectáculos No, yo le voy a su arithmetic Yo de hecho alguien que lo Creed contigo está en mis